Saludos a todos. Este video muestra cómo usar el administrador de colecciones de WorldShare para seleccionar y modificar las colecciones de la base de conocimientos de WorldCat. Para reflejar sus suscripciones a recursos electrónicos, también mostrará cómo modificar estas colecciones usando el método de archivo KBART. Por lo general, las bibliotecas pueden representar sus colecciones en la base de conocimiento de WorldCat mediante selección y modificación de una colección existente o la creación de una nueva colección. Este video se centrará en la selección y modificación de colecciones existentes. Mi biblioteca se suscribió a la colección ASM Internacional en su totalidad, pero solo se suscribió a un subconjunto de títulos de Allen Press Journals y World History Collection de EBSCO. Después de entrar al sitio de WorldShare de mi biblioteca, hago clic en Metadatos y Administrador de colecciones. Buscaré la colección de ASM Internacional con el alcance Colecciones no seleccionados. Hago clic en Buscar. Encuentro la colección ASM Internacional. Voy a hacer clic en seleccionar todos los títulos. El sistema se tomará un poco tiempo para seleccionar todos los títulos de la colección. Ahora, recuerda que mi biblioteca solo suscribe a un parte de los títulos en World History Collection. Entonces, no voy a seleccionar toda la colección. Voy a buscar World History Collection usando colección bajo tipo de datos y colecciones no seleccionados bajo el alcance. Para seleccionar solo un subconjunto de títulos mediante la interfaz, hago clic en el nombre de la colección para ver todos los detalles incluyendo la lista de títulos. Puedo navegar por la lista de títulos para localizar el título deseado, como Arctic Anthropology. Después de localizar el título, hago clic en el botón Seleccionar título en la columna Selecciones para indicar que mi biblioteca tiene acceso al título. Otra vez, el sistema se tomará un poco tiempo para mostrar mi selección. También puedo buscar el título deseado dentro de la colección. Para ello, escribo el título en la casilla situado junto a buscar dentro. Supongamos que mi biblioteca está suscrita a Journal of World History. Entro el título y hago clic en la tecla de entrada. Debo asegurar que no estoy seleccionando mis títulos seleccionados. El sistema realiza una búsqueda por palabras clave y muestra solo los títulos de la colección que coincida con esos términos. Encuentro el título en esta breve lista de resultados y hago clic en el botón Seleccionar título. Ahora necesito editar alguna información de un título seleccionado. Voy a buscar la colección de nuevo. Voy a usar Tipo de datos, Colección, el alcance en mis colecciones seleccionados y voy a buscar para World History Collection. Hago clic en Buscar. Aquí puedo ver que tengo dos títulos seleccionados. Hago clic en el nombre de la colección para abrir los detalles. Hago clic en el título para mostrar la pantalla detallada. del título y editar información como cobertura, ISBN, título, notas, etc. Algunos datos globales del título son los mismos para todas las bibliotecas. Por ejemplo, el nombre del título es un campo global. Tenga cuidado al editar los detalles globales. Del mismo modo, algunos datos de los títulos son exclusivos de cada biblioteca. Por ejemplo, los valores de cobertura de las revistas. Para editar los valores de cobertura, es necesario usar la pestaña local de título. Aquí puedo editar la información de cobertura. Hago clic en el lápiz para editar. Cambio la cobertura y guardo los cambios usando el botón de Aplicar. Después, haga clic en Revisar y Guardar. Revise los cambios y haga clic en Aplicar cambios. O si es necesario cancelar sus cambios, haga clic en Cancelar. Otra opción para seleccionar y modificar títulos es usar un archivo KBART. Se puede descargar el archivo KBART de una colección de base de conocimientos en un programa de hoja de cálculo como Excel. Mi biblioteca se suscribió a un subconjunto de 25 títulos de la colección Allen Press Journals. Voy a buscar para esta colección el administrador de colecciones usando el alcance Colección no seleccionado. En la pantalla de resultados, hago clic en el título de la colección para ver los detalles de la colección. Para descargar el archivo KBART, hago clic en el menú desplegable de Acciones de la colección y selecciono Títulos de Descarga en esta colección. Elijo Descargar todos los títulos disponibles de esta colección y hago clic en Descargar. Dependiendo del navegador que utilice y de su configuración, se le piderá que guarde el archivo o que lo abra utilizando su programa de hoja de cálculo predeterminado. Voy a guardar el archivo y después voy a abrir el archivo descargado de la colección usando Excel. Aquí vemos el archivo KBART de todos los títulos de la colección Allen Press Journals. Sé que mi biblioteca solo está suscrita a 25 títulos de esta colección. Voy a utilizar la función de Excel para eliminar estas filas de títulos a los que mi biblioteca no está suscrito. Resalto las filas de títulos y los borro. Si nos desplazamos al extremo derecho de esta hoja de cálculo, veramos una columna llamada Acción. Los valores que utilice aquí le permitirán al sistema saber cómo manejar los títulos de la colección. Aquí puede ver los valores disponibles para la columna Acción y sus significados. Utilice el valor Select para los títulos en las que no realizó ningún cambio en el título. Este valor hará que el sistema seleccione los títulos dentro de la colección. Utilice el valor COV OVERLAY cuando haya realizado cambios en la información de cobertura de un título. Este valor indica al sistema que ignore cualquier cambio en los datos de título que no pertenezca a la cobertura. Utilice OVERLAY cuando haya modificado información distinta a la cobertura. Este valor indica al sistema que mira todo el archivo y ajuste cualquier cambio en los campos con respecto al estado anterior del archivo. Ahora estoy lista para mover a cargar este archivo en la colección. En el administrador de colecciones, busca de nuevo ALAM Press Journals con el alcance de todas las colecciones. Hago clic en el nombre de la colección para revisar los detalles. Para cargar el archivo KBART modificado para esta colección, hago clic en el menú Acciones de la colección y selecciono Cargar títulos en esta colección. La codificación de archivo predeterminado es UTF-8. Si mi archivo incluye diacríticos, debo seleccionar UTF-16LE. Usando el botón de Elegir archivo, busco mi archivo para seleccionarlo. Hago clic en el botón de Cargar. Vuelvo más tarde para ver la vista previa del informe. Tendrá que aprobar la carga antes de que se completa. Hago clic en el hipervinículo. Consulta el reporte aquí. Estará disponible durante 72 horas a partir de la fecha de generación. Esto le proporcionará una vista previa para asegurarse de que todo parece correcto, incluyendo cuántas ediciones se harán. Después de revisar, debe aprobar la carga. Si hay un problema, puede elegir descartar la carga para empezar de nuevo. Si necesita ayuda o tiene preguntas sobre la selección y modificación de colecciones, visita nuestro sitio de soporte para obtener documentación, formación e información sobre cómo ponerse en contacto con el soporte de OCLC en su región. Gracias por su atención.